Leroux Massager Mucha gente en el planeta tiene que lidiar con mucho trabajo, estrés y ansiedad. Esto a su vez conduce a problemas de salud, insomnio y mal humor. Pero ¿sabías que una cosa tan simple como un masaje puede ser la solución? Entonces, ¿qué puedes hacer si no puedes gastar tiempo y dinero en masajes regulares? Los especialistas chinos han desarrollado Leroux, un pequeño dispositivo para este tipo de problemas. Es una diadema que te da un masaje relajante en la cabeza por hasta 3 horas. Leroux es ligero, virtualmente imperceptible y no causa molestias. Mientras que simula con precisión un masaje de dedos. Se ha demostrado científicamente que los masajes del cuero cabelludo y de la cara reducen el estrés. Relajan y recargan tu cuerpo y tu mente. Te ayudan contra los dolores de cabeza, el insomnio y también estimulan el crecimiento del cabello. Resulta que este pequeño aparato, que solo vale 179 dólares, ofrece beneficios inestimables y mejora significativamente su calidad de vida. LA BIBOT ES Todo el mundo sabe que los gatos son criaturas encantadoras. Para muchos, se convierten en mejores amigos y compañeros para toda la vida. Pero hay un problema. A nadie le gusta limpiar la caja de arena. Por suerte, hoy en día hay muchas soluciones a este problema. Todo lo que necesitas hacer es comprar esta inteligente caja de arena autolimpiable. LA BIBOT ES, de PurSong, se encarga de todas las tareas desagradables, ahorrándote tiempo y esfuerzo. El dispositivo no solo limpia la caja, también se asegura de que siempre haya suficiente arena fresca. Todo lo que necesitas hacer es rellenar el tanque especial. Después de eso, puedes olvidarte de la caja de arena durante 3 semanas. LA BIBOT ES limpiará y rellenará la caja por sí mismo hasta que llegue el momento de volver a llenarla. Una vez que el cajón de residuos esté vacío, el dispositivo estará listo para seguir funcionando. El dispositivo es silencioso y no asusta a los gatos. También recoge datos sobre la actividad de los animales, que puedes compartir con tu veterinario. El precio mínimo es de 900 dólares. GrillBot Desafortunadamente, después de pasar un buen rato con tus amigos, siempre tienes que limpiar el desorden. Por ejemplo, después de una fiesta de barbacoa. Pero gracias a GrillBot, eso no volverá a ser un problema. Este pequeño pero muy eficiente robot puede ser usado para limpiar casi cualquier parrilla moderna. Con GrillBot ya no tienes que hacer ningún trabajo sucio. Todo lo que tienes que hacer es colocar el robot en la parrilla después de que la fiesta termine. El robot utiliza varios cepillos para limpiar la grasa y otras impurezas de la parrilla, mientras se mueve continuamente en una dirección aleatoria. Además, los cepillos son desmontables. Cuando el robot ha terminado, los cepillos se pueden lavar rápidamente, incluso en el lavavajillas. El precio mínimo es de 90 dólares. Keyback Aquí tenemos un dispositivo que no traerá ningún beneficio práctico especial, pero aún así es genial. La mochila Keyback, creada por un desarrollador de Kirguistán, es perfecta para la gente a la que le gusta destacarse de la multitud. Tiene un diseño inusual y futurista, y puede ser usado como una fuente de alimentación portátil para tus dispositivos. La mochila Keyback está equipada con una fina pantalla de 1044p, en la que se pueden mostrar varias imágenes e inscripciones. ¿Cuáles? Depende de ti. Puedes elegirlas usando la aplicación móvil oficial. Una ventaja adicional son los altavoces incorporados para escuchar tu música favorita mientras viajas. Ahora mismo puedes preordenar Keyback. Veloz Armadillo Los vehículos eléctricos son cada año más populares y comunes. Sin embargo, mucha gente no puede permitirse uno debido a su alto precio. El mundo necesitaba una alternativa más asequible, por lo que la marca sueca Veloz presentó una solución. Armadillo es una increíble bicicleta eléctrica de carga que permite transportar mercancías con un peso de hasta 150 kilogramos. Sorprendentemente, el ciclista no siente ninguna molestia y no tiene que poner demasiado esfuerzo mientras conduce. Esto se debe a que la batería eléctrica le ayuda a pedalear y toma la carga principal. Veloz Armadillo es una opción ideal para el reparto, ya que está diseñado para transportar cajas de carga pequeñas. Los desarrolladores aseguran que si se considera el bajo costo de adquisición y mantenimiento, Armadillo es dos veces más productivo que una van para domicilios. Al igual que una bicicleta convencional, la velocidad es bastante baja, unos 25 kilómetros por hora, pero es más que suficiente para la ciudad. En algún momento de sus vidas, la gente de repente quiere correr. Desafortunadamente, algunas personas se enfrentan a obstáculos insuperables, como la falta de apoyo o el no tener a una persona para trotar juntos. Ghost Pacer es una aplicación creada especialmente para estas personas y también para aquellos que quieren ser más productivos, más eficientes y sacar el máximo provecho de cada entrenamiento. La aplicación viene con un par de gafas AR, que te permiten ver un holograma corriendo a tu lado. Esto estimula al usuario a mantener la velocidad o a ir más rápido. Los movimientos del holograma pueden ser ajustados. Puede correr a una cierta velocidad o puede repetir tu carrera anterior para que puedas usarla para mejorar tus propios resultados. Además, Ghost Pacer puede copiar la carrera de tu amigo en la misma ruta. De esta manera, puedes competir con gente real, aunque no sea en tiempo real. En general, Ghost Pacer hace que el entrenamiento sea más interesante e intenso, por lo que puedes mejorar fácilmente tus resultados. El precio comienza en 230 dólares. Walking Path S1 Otro obstáculo al que se enfrentan las personas que quieren correr es la falta de deseo u oportunidad de salir al aire libre. Los fabricantes modernos también tienen una solución para este problema. Walking Path S1 es una caminadora de fabricación estadounidense. Se distingue de las máquinas de correr tradicionales por su tamaño compacto y su diseño plegable. No hay necesidad de encontrar un lugar especial en la casa para el equipo. Walking Path S1 cabe incluso en un pequeño trozo de suelo vacío en cualquier habitación. Puedes guardarlo debajo de tu cama, sofá o armario. El precio mínimo es de 469 dólares. Nexercis El último invento que te mostraremos hoy también está diseñado para ayudar a la gente a llevar una vida saludable. Nexercis será un compañero de entrenamiento indispensable que llevará tu ejercicio a un nivel completamente nuevo. Permite trabajar los músculos de los brazos, las piernas y el tronco. Dependiendo del programa, funciona como una máquina de entrenamiento de fuerza o una máquina de cardio. Los desarrolladores afirman que Nexercis hace que tus entrenamientos sean más emocionantes y competitivos. En estas condiciones es mucho más fácil aumentar la productividad y mejorar los resultados. El dispositivo también te ayuda a dominar nuevas técnicas y movimientos de lucha mientras entrenas tu cerebro. La aplicación recoge datos sobre el entrenamiento, los grupos de músculos que entrenas, las calorías quemadas y mucho más. La gama de la marca incluye varios modelos similares para atletas profesionales, principiantes y para uso comercial. El precio comienza en 2.000 dólares. Hey, deja la pereza, es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal BrainTime. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes, hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás.